Creo que el proyecto más importante que estamos tratando hoy es la creación del plan alimentario para la provincia de Catamarca, que esto es la unificación de cuatro proyectos que había en nuestra Cámara, que no tenían despacho de comisión aún, pero creemos que la situación lo amerita. Nosotros tenemos una pobreza en Catamarca, que la mitad de los hogares catamarqueños están bajo la línea de la pobreza y principalmente nuestros niños, niñas y adolescentes están en una situación que es grave y que teníamos que atender. De cada diez niños catamarqueños, seis son pobres y esto es una situación alarmante, porque más allá y además abarcamos la pobreza multidimensional, no solamente la pobreza por ingresos, sino también aquellas necesidades de cubrir otros requerimientos como la salud, la educación, la vivienda digna. Y esto yo creo que es una ley de avanzada para todo el país, no solamente para nuestra provincia. Es un articulado y un programa consistente que no solamente va a atacar la situación de emergencia que tenemos en la provincia, sino también sirve a largo plazo y eso es lo importante, tenemos que tener leyes que no sean solamente coyunturales, sino que sirvan para el desarrollo de la provincia de Catamarca. Así que celebramos ese consenso, tanto del oficialismo como de la oposición. Tenemos que lograr que el presupuesto de la provincia de Catamarca no solamente llegue a estas familias, a los niños y niñas, sino también que sea un presupuesto que se adecue a las necesidades y que sea un presupuesto de aplicación transparente y efectiva. Diputada, le cambio de tema y le consulto en materia electoral, ¿no? Muchas colectoras, ha sido muy difícil la definición de candidatos, ¿cómo lo han vivido? Sí, la verdad que hacía mucho que no se vivía un proceso electoral de esta magnitud. Yo creo que esto también es producto de que hay un proyecto que genera esperanza, y esto hablo de la oposición de Catamarca, de Juntos por el Cambio, generó esperanza en mucha dirigencia del interior principalmente, que quiso participar, tener la oportunidad de representar a sus pueblos, y esto es lo que llevó a numerosas colectoras en algunas localidades. Y acá en la capital es una cuestión de estrategia electoral, lamentablemente nosotros no tenemos los recursos del oficialismo como para presentar más colectoras en la capital, pero se dio la oportunidad de que todos aquellos que quieran presentarse lo hagan. Tuvimos cierres difíciles, ¿no?, como en el departamento Belén, pero pudimos avanzar y creo que la propuesta a la cual represento, que es Gana Catamarca, que lleva como candidato a gobernador a Flavio Fama y vicegobernador al Grillo Ávila, es una propuesta que va a ser sólida y vamos a tener buenos resultados. ¿Es el gran frente que esperaban con la Unión Códica Radical, el PRO, la parte peronista con Ávila? Y nosotros hicimos lo humanamente posible para que se llegue a un gran frente electoral. Lamentablemente la situación nacional con dos fórmulas presidenciales, tanto de la RETA como de Patricia Woolrich, llevó a que en la provincia, y esto se dio también en todas las provincias del país, se tengan que dar dos opciones al electorado, para que quede al final una propuesta que seguramente después de las PASO será una propuesta muy fuerte que pueda llevarnos a enfrentar al oficialismo de Catamarca con un proyecto que sea sólido. ¿Es Perú en una precandidatura a presidente del radicalismo? Nosotros siempre estuvimos propugnando la candidatura de Gerardo Morales, todo el radicalismo. Lamentablemente él quedó como candidato a vicepresidente de la fórmula de la RETA y esto nos lleva a los radicales a tener que buscar opciones. El candidato a presidente, Patricia Woolrich, también es del radicalismo. Tenemos fórmulas cruzadas, entonces los radicales tuvieron, según los armados provinciales, que buscar la adhesión a una u otra candidatura nacional.